¡Luke Campestre de New World! Era uno de esos bellos días cálidos de verano junto al agua. Clima perfecto para pelotas gigantes de playa. ¿Le gustaría otro John Barrymore con soda? Oh, sí, Clarence. ¿Cómo va todo en barrio horrible? Horrible, señor. Bien, bien. ¡Vaca estúpida! Mi amiga y yo contuvimos la respiración preguntándonos a cuál de las dos se refería. Pero la afortunada fui yo. Y desde ese día nuestro romance floreció. Vaya, aguantas a los golpes, pero al mismo tiempo te agachas un poco. Eso sí es una mujer. Te amo, mi cosita. Y yo te amo a ti. Ahora besémonos mientras la cámara panease a las cortinas. Lo bueno está pasando por acá, pero implícito. Eran los días más felices de nuestras vidas. Por desgracia, ese fue el año cuando se declaró la Gran Guerra contra Alaska. Y ni siquiera las bien colocadas influencias de Carter lo salvaron del reclutamiento. En una de las batallas más sangrientas de la guerra, Carter casi perdió la vida combatiendo a los infames Nanukuapa y sus morsas. A pesar de todo eso, Carter nunca olvidó escribirme a diario para enviarme su amor junto con cintas musicales. Babs, ¿quieres pasar una tarde viajada? Fuma hierba y escucha esta canción. Keepers, creepers, where's the game for, keepers? Pero después de algunos meses, las cartas dejaron de llegar. Y estaba segura de que había perecido. Empecé a salir con un joven llamado Roginald. Me llevaba chocolates pequeños y se sentaba conmigo en mi estancia mientras me cortejaba. Tomaba mi mano con suavidad y me cantaba de rodillas las canciones populares de su juventud. Marry me and I will buy you chewing gum. Sin otros pretendientes a la mano, acepté casarme con él a la brevedad. Aunque mi corazón aún le pertenecía a Carter. Creo que Roginald lo sabía. Y hasta trataba de golpearme de la manera a la que ya me había acostumbrado. Pero no era lo mismo. Y entonces, sucedió un milagro. ¡Babs! ¡Carter! ¡Ay, Carter, estás vivo! ¡Cuánto te extrañé! ¡Babs! ¡Cásate conmigo! ¡Ay, sí! ¡Carter, sí! ¡Oiga! ¡Ella es mi prometida! ¡Caballero, respetuosamente le pido que se prepare para una sacapela tremenda! ¡Ay, siempre me gusta escuchar esa historia, mamá! Yo besé una de un gordo que tenía hambre y estaba aburrido. ¡Alguna! ¡Azú! ¡Azú! ¡Suscríbete! ¡Azú! ¡Azú!